El policía de la ciudad de Miami que mató al joven Israel Hernández con su pistola eléctrica o Taser no enfrentará cargos por lo sucedido. Fiscales tomaron la decisión al determinar que el oficial utilizó de manera legal y justificada la fuerza. Lourdes del Río tiene la historia. Los amigos del joven grafitero Israel Rifa Hernández no pueden creer que la Fiscalía Estatal haya decidido no acusar al policía, supuesto responsable de la muerte del colombiano de 18 años. Que nada se hizo después de todos los esfuerzos, nos molestamos, estamos tristes. En 2013 el joven Hernández se encontraba junto a unos amigos en Miami Beach. La policía intentó detenerlo y este salió corriendo, cuando por fin se enfrentó a los agentes. Estos dicen que trataron de controlarlo con una pistola Taser, un golpe eléctrico en el pecho le costó la vida. Los policías de Miami Beach aseguran que no tuvieron otra opción. Testigos dicen que fue abuso de fuerza porque ya lo habían sometido. El caso cobró notoriedad nacional y se realizaron varias manifestaciones reclamando justicia. Después de la determinación del médico forense que la muerte de Israel Hernández Yac fue un accidente, dejó poco terreno legal para perseguir posibles cargos criminales. Y es que según la fiscal estatal, la pistola Taser que le causó la muerte al adolescente se considera bajo la ley un arma no letal. Lo que hace del fallecimiento un accidente, no un homicidio involuntario ni mucho menos un asesinato. La policía de Miami Beach dijo a Univision que por ahora no emitirán comentarios en cámara. Sin embargo, por escrito, aseguraron que a raíz de este trágico incidente han comenzado una exhaustiva investigación y que cuando ésta concluya la darán a conocer públicamente. Evaluaremos cómo actuaron ese día nuestros agentes y si es necesario hacer cambios en nuestras tácticas, capacitación y equipos, dijo el jefe policíaco. La familia todavía está persiguiendo la ciudad de Miami Beach y la compañía de Taser en la corte civil para buscar y responsabilizar ellos para la justicia. Los padres de Rifa, tan vocales en otras ocasiones, no han querido dar declaraciones ante la decisión de la fiscalía. Su abogado les ha prohibido hablar por ahora. Él en esto no se da por vencido porque la muerte de su hijo no va a ser en vano, sino quiere que quede un legado de justicia en nombre de Israel Hernández. En Miami, Florida, Lourdes del Río, Univision.